Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sin duda el futuro inmediato del Barcelona pasa por inscribir las renovaciones de Araújo y Gaby con el primer equipo. Este último, la Liga de Tebas, obligó al club volver a inscribirlo de nuevo con la ficha del filial, ya que el recurso del Barça se presentó fuera de tiempo, según el juez. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que el jeque dentro de su nueva planificación del PSG para la próxima temporada quiere tener en el centro del campo a Gaby como prioridad absoluta. De hecho, la misma fuente asegura que directivos del PSG se han puesto en contacto con el entorno del crack canterano para intentar seducirle con una apetitosa ficha que prácticamente triplica la del club catalán. Sin embargo, Gaby transmitió al entorno del jeque que no piensa aceptar ninguna oferta del club de la capital francesa porque su gran sueño desde el juvenil fue llegar a jugar con el primer equipo y triunfar en el club de su corazón, nuestro querido Barça como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.